Hay un viejo sentimiento Marginado por los tiempos Pero hoy reivindica su trono a grito Y a satélite está manipulada Las modas están programadas para morir Debido al próximo lanzamiento Nubes negras en el cielo En vez de un pelo construido infierno Se terminó Se terminó Nuestro tiempo Nuestro sonido es sincero La inmortalidad es el fundamento Y la canción Un mito tallado en acero Bandas rockeras que se rinden Debido a los montajes comerciales Sin ver luz Voy coceados por el desconcierto Nubes negras en el cielo 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 En vez de un imperio construido infierno Se terminó Se terminó Nuestro tiempo Nubes negras en el cielo Nubes negras en el cielo Gracias.